Hoy tenemos como invitada especial a Dolly Zamboní, encargada de todo lo que tiene que ver con el almacén de la S Suroriente. Dolly, bienvenida a Reflexiones. Muy buenos días. Pues, para informarles que hemos estado mejorando en muchas cosas por cada punto. Hemos ido a hacer inventarios, ir a ver el mejoramiento de los insumos, más que todo de medicamentos, para que no estén con fecha de vencimiento. Hemos ido atendiendo a la gente que no tenga ese inconveniente de entrega de medicamentos, de insumos a la hora de llegar de urgencias. Se está colocando también al día en todo momento en cuestión de insumos. Bueno, Dolly, contémosle a nuestros televidentes por qué es importante que en la S Suroriente el almacén esté abastecido de manera adecuada. Más que todo, pues, es importante porque ahora, pues, nosotros con nuestra nueva administración a mejorar en cuestión de entrega de medicamentos y para que el paciente también esté con mejor tratamiento y que no esté cortando a cada rato el tratamiento que les manda los medicamentos con su diagnóstico que están ellos, los pacientes. Y en cuestión de, para que también la gente no esté, que vaya a la consulta y que no hay medicamentos, que no hay tal cosa, insumos. Entonces, en ese momento y con otros también estamos pendientes con eso y hemos mejorado para que los pacientes se vayan con una mejor atención. O sea que usted es la persona encargada de que todos los pacientes que llegan a Santa Rosa, Almaguer, La Vega o San Sebastián reciban todo lo que tiene que ver en cuestión de medicamentos e insumos que requieran en su atención. Sí, señora. Nosotros estamos, por lo menos estamos encargadas de cualquier cosa que necesiten de los puntos. Ellos informan acá y nosotros hacemos la gestión y nosotros inmediatamente organizamos y enviamos los insumos, medicamentos, equipos, todo lo que es de papelería, todo lo que es de almacén para que a ellos no les falte nada en cada punto. Sabemos que ustedes constantemente están mejorando la calidad del servicio en cada uno de los puntos donde están ubicados, pero ¿cómo han recibido los pacientes el hecho de que ya se haya dado una mejora en lo que tiene que ver en todo este asunto de entrega de medicamentos? Pues sí, la gente se van, me han llamado personalmente, me han dicho vea, Dolly, la atención ha mejorado en cuestión de cada punto porque están, pues van a sus consultas y como le digo se van contentos porque en cuestión de los, se van con sus medicamentos que le corresponden y en cuestión de que ellos van a la consulta y se van con sus medicamentos al día. Dolly, enviémosle un mensaje a los televidentes que nos ven a esta hora y que quieren visitar estos centros de salud que tienen la necesidad de ir para que ellos tengan la garantía de que allá van a encontrar todo lo que necesitan. Pues yo los invito a toda la gente que vayan a visitar a cada punto, por lo menos Santa Rosa, Almaguer, La Vega, San Sebastián, que son los puntos donde están ellos dotados de equipos, de medicamentos, de insumos que ahora no les falta ya nada, están completamente ya organizados. Es un beneficio de gran importancia para la comunidad y tanto para la comunidad como para los otros empleados de acá de la S. Sur Oriente.